Hola, hola, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un día excelente. Yo soy Jenny Apio y en este canal van a ver muchas cosas como minimalismo, zero waste y estilo de vida. Así que si les gustan estos temas, pues suscríbanse al canal y bueno, vamos a empezar. Este video va a ser de mis cuatro ingresos, cómo genero dinero y pues en qué trabajo, qué trabajo realmente tengo y lo vi en el canal de Iris Roy y ya después se lo vi a Lucho Garram. En primera esta chava es española, que les dejo el canal en la cajita de información porque me encanta. Y esta chava habla de que cómo en Inglaterra y en Estados Unidos se están hablando de cómo generan dinero y nosotros no los que hablamos en español. En específico, pues ellos como españoles que nos conquistaron a nosotros mexicanos, pues tenemos muchas raíces de eso, así que hay muchas costumbres. Entonces hay que aceptarlo y sí, en Latinoamérica y en España y en muchas partes del mundo con este tipo de costumbres, no hablamos del dinero y justo es un tema súper así que nos quedamos callados y que nosotros pensamos que el dinero se ve reflejado en las cosas que las demás personas tienen, pero no, definitivamente no es. Así que bueno, vamos a hablar de eso. Lucho Garram explica cada uno de sus ingresos e Iris Roy también. Así que se los dejo en la cajita de información porque pues es la réplica de esos dos videos. En específico, pues obviamente el de Lucho Garram porque él es México, ¿no? Así que lo pongo y lo pongo aquí también como México. En primera les quiero decir que mi primer ingreso es conforme a mi carrera. Yo soy abogada de profesión, entonces, o licenciada en Derecho de Profesión, entonces a lo que yo realmente me dedico es hacer abogada en como el 80% de mi tiempo, ¿ok? Es en el que genero del 50 al 80% de mis ingresos. Ahorita lo que hago definitivamente, y es el momento en que estoy grabando este video, porque mi contrato se termina el 15 de noviembre, es soy notificador jurídico del INE, que realmente es otro nombre que se llama técnico en gestión a requerimientos, ¿ok? Y lo digo y lo explico, Instituto Nacional Electoral, porque pues transparencia, mi nombre está en público, así que por eso digo a qué me dedico. No hay ningún problema, yo no tengo ningún problema, incluso mi contrato termina el 15 de noviembre. Yo estoy aquí por contrato y por eso les digo, es del 50 al 80% de lo que yo genero de ingresos en esta institución. Yo me dedico específicamente a notificar de forma jurídica distintos aspectos en temas de radio y televisión, ¿ok? En tiempos del estado que tenemos en radio y televisión, que tiene pues los partidos políticos y también los candidatos independientes cuando les corresponda. Así que, si ustedes me siguen en Instagram, mucha gente no sabe, pero yo voy y notifico a concesionarios de radio y televisión, llámese Televisa, Azteca, Imagen y Mer, Canal 11, muchísimos, muchísimos, muchísimos lugares. Este, y a mí me encanta ese trabajo. Voy y les digo todos los aspectos que ya hicieron otras personas. Yo soy la que se los lleva y les dice, ok, el instituto creó este oficio porque esto y el otro. Todo en referencia a los spots políticos de radio y televisión. Todo lo que tenga que ver con eso y que se tenga que notificar física o virtualmente, pues ahora es lo que yo hago, es a lo que me dedico, es algo súper simple, súper sencillo, pero sí me piden al menos una pasantía en derecho. Yo ya tengo, yo ya tengo mi título, mi cédula y todo y esto es algo que me gusta. No sé si en su momento aplicar para un examen o terminaré teniendo una plaza ahí, pero no me urge, no se preocupen, no hay ningún problema en no tener un trabajo fijo y estable porque yo quiero alcanzar la libertad financiera, ser mi propio jefe y por eso me encanta estar trabajando por honorarios y así. Y me encanta ese trabajo porque hay momentos en el que yo llego a las 11, 12 a mi casa, en el que estoy todo el día en la calle, en el que conozco Ciudad de México, me atrevo a aventarme, me atrevo a conocer gente, veo artistas y es como, ¡Ahí por lo voy! Hola, te amo. Entonces eso me ha pasado, es ese, me encanta, me encanta por eso y hay personas muy, muy increíbles que he conocido en el instituto, una de ellas es mi amiga Adri, entonces yo creo que no solo estoy generando ingresos en mi vida, sino amistades concretas. Janet también, que la adoro, que la amo, a las dos son como parte esencial ya de mi vida, mi jefe también es parte esencial de mi vida. Esta es mi fuente de ingresos número uno, les digo 50, 80% de lo que genero totalmente al mes es este, mi primer fuente de ingresos más grande, pero cuando termina obviamente pues se disminuye mi nivel de ingresos, pero tengo tiempo para aventarme en las otras tres cosas. La segunda fuente de ingresos es mis lecturas de tarot. Yo creo que he ido creciendo, he ido aprendiendo, he ido en este mundo, he ido cambiando, yo no creía en esto, yo no entendía esto, jamás me habían hecho una lectura de tarot, entonces por eso yo no tenía ningún problema, pero hubo un tiempo que en Ciudad de México todo el rato había tarot, 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 y yo decía, ¿qué está pasando? Yo no quiero una lectura de tarot. Terminé por adquirir uno, más bien dicho mi novio me lo regaló, entonces me regaló este tarot y es a partir de ahí cuando yo me convierto en tarotista, me tardé año y medio en aprender, pero pues empecé regalando las sesiones y ahora que ya me cuestan y ahora que ya es este, pues ya es un trabajo. Y esta es la segunda fuente de ingresos, ¿y por qué lo digo? Porque en esta he generado el otro 50%, incluso he ganado más de lo que he ganado en el trabajo como profesionista, entonces está súper bien, me agrada mucho la idea que también esto se convierta en un trabajo pues definitivo y para siempre y que sea una fuente de ingresos, no es estable, pero sí es continua, entonces no tengo ningún problema con eso. Y yo tengo tres tipos de sesiones de tarot, se van a ir aumentando en conforme yo siga creciendo en esto, una general, una básica y una de cinco preguntas, pues la general es cosas que vemos en nuestros aspectos de nuestra vida, la básica es presente, pasado y futuro y la de cinco preguntas, pues obviamente son cinco preguntas en las que esta última yo dono el 100% a lunas protectoras de mi ciudad, protectoras de animales en Jujutla, porque pues también esta fuente de ingresos es para alimentar a mis diez gatos y mis dos perros. Entonces eso es lo que me gusta de generar este, pues esto del tarot, ¿no? Ya no lo quito de otra de mis fuentes, sino directamente el tarot me da para alimentar a mis bebés y para apoyar a otros bebés. Entonces esta es mi segunda fuente de ingresos, si tú también quieres una sesión de tarot conmigo, te dejo mi Instagram en la cajita de información, los precios son 150 a 50 pesos dependiendo la lectura que quieras y bueno, podemos convenir alguna otra cosa, así que te dejo una cajita de información en mi Instagram, ahí contáctame y todo es por medio de WhatsApp, es algo súper simple, no necesitas venir a verme, qué es lo que más me gusta, porque pues son, te mando fotos, te mando audio y tú puedes escucharlas las veces que quieras, ¿ok? Mi tercera fuente de ingresos es Tognado y lo estoy vistiendo, ustedes lo han visto en este canal. Tognado es mi siguiente fuente de ingresos y Tognado es estas playeras que yo pinto y personalizo y vendo, ¿ok? Antes hacía también tenis y muchísimas otras cosas, mi papi, que Dios lo tenga en su santa gloria, fue el que me dijo, tienes creatividad, tienes estilo, just do it y él me empezó a pagar todo y yo empecé a hacerlo, ahorita yo creo que ya he crecido mucho y ya este contexto de Tognado ha cambiado demasiado, porque yo antes pues compraba las playeras y las pintaba, ahora lo que hago es voy, rescato, las pinto y las doy, ya es de modo más zero waste, lo cambio, les doy otro estilo, les doy otra vida y les dejo el Instagram en la cajita de información y el Facebook, hago envíos a toda la República Mexicana, esta es una de mis favoritas, no la he vendido, la voy a poner para vender, pero por eso me la puse, porque esta es una fuente de ingresos, yo siempre estoy usando mis creaciones, a mí me encanta lo que hago, esta es una de mis favoritas y bueno, esto yo lo hago, me toma tiempo, es mi tercera fuente de ingresos, pero con lo que yo gano, con lo que yo gano de esto, pues voy invirtiendo para otras cosas más. La cuarta y última fuente de ingresos por ahora, porque les voy a explicar que se viene para esta libertad financiera que quiero alcanzar, es Jenny Apio, antes generaba más dinero y por eso es la última, pero ahorita no, a mí YouTube me paga una vez al año, que yo no tengo ningún problema con eso, porque con eso me he estado haciendo de cosas para el canal, que mi aro de luz, que mi control, que mi tripié, entonces eso es lo que a mí me gusta, a mí me gusta compartir y todo, así que esto es lo que hago, muchas veces me ha llegado producto y me han pagado, cuando no trabajaba llegaba a ganar hasta 100 dólares a la semana, estos meses no me he esforzado, porque hay mucho trabajo en mi primera fuente de ingresos y es algo que más le dedico tiempo y así poco a poco, como se los he ido nombrando, así van los tiempos, si les digo de 50 a 80 es el tiempo que yo le estoy invirtiendo diario a cada una de estas cosas, entonces este va a ser un test, 2%, pero yo no tengo ningún problema con ganar eso, saben, a mí me encanta que aunque sea una vez al año me llega un cheque de algo que yo amé hacer y me gusta, ya le voy a echar más ganas, porque me encantó que hubo en un momento que me llegaban productos, me llegaban cosas, me llegaba dinero, o posteaba un buen de cosas y ahora que lo puedo hacer, pues lo haré, saben, lo haré porque también quiero que siga continuando y siga creciendo Jenny Apio y siga yo haciendo otras cosas. Esta es mi última fuente de ingresos, sin embargo les quiero decir que yo tengo muchísimos proyectos más, pues la quinta sería lo que estoy empezando ahorita con mis hermanas, que es empezar a vender cosas, distintos productos, ahorita estamos probando que queda bien con nosotros y para ir aportando, pero esto ya es en grupo y por eso no lo quise meter definitivamente. Y bueno, estas fueron mis cuatro fuentes de ingresos, si ustedes también quieren hacer su video, háganlo. Chicos, chicas, no tengan ningún problema con compartir cómo ganan su dinero, vivan en abundancia y, ok, hay que quitarnos ese tabú, yo genero dinero con esto, esto y el otro, y no tengo ningún problema con decirlo. Si quieren una lectura de Tarotza, las dejo en la cajita de información, vayan a mi Instagram y si quieren algo personalizado, que hago yo, también vayan al Instagram de Tornado y nos vemos en un siguiente video. Bye. Es aquí donde se suscriben.